¡Suscríbete al canal! $5.630 de Alejandra Pilca, domiciliada en calle 7 de Octubre, $40.000 vendió Rocío Ludueña. El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende el pozo para la semana que viene. Pasamos al tradicional, que se fue para el $5.499 de Ofelia Farías, domiciliada en calle Reconquista. Vendió el amigo Matías Mato, se llevó $100.000. Y por último, el premio Consuelo se fue para el $6.505 de María Gudiño de Saavedra, $1.290. $40.000 vendió el amigo Cosme. Así que, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo $300 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene. Atención, $500.000 pesos. Nos reencontramos entonces el jueves que viene.